Para todos los traicioneros Acuérdate mi amor, no jures más en vano ¿Por qué las pagarás? ¿Por qué las pagarás? Tarde o temprano No creas que lo que digo Lo diga por despecho Un día te fallará Y entonces tú sabrás Que lo que tú me hiciste Todo lo has de pagar Cuando tú me alejaste Yo te seguí adorando Hasta que comprendí Que el amor que me dabas Era solo un capricho Para tenerme a mí Yo sé que volverás Pidiéndome cariño Pero no encontrarás Lo que antes te ofrecí Porque tú lo mataste Al traicionarme a mí Cuando tú me alejaste Yo te seguí adorando Hasta que comprendí Que el amor que me dabas Era solo un capricho Para tenerme a mí Pidiéndome cariño Porque tú me abas Quizá teativo Porque tú me abas Quizá te puedo